Hey! ¿Queréis ver algo interesante? Resulta que he empezado a jugar aquí, en la expedición dándome un paseo con el cochecito y cuando acabo, que no he acabado porque no tengo más gasolina me sale un mensajito que se ha desbloqueado La Evolución 5 Oh, sí, 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 aquí lo tenemos, por fin ha llegado ¿Qué podemos evolucionar? No es Evolución 5 como tal, porque no hay un 5 pero hay unas alas de ángel y unas estrellas muy satisfactorias y ojo, ojo, que aquí viene lo divertido Resulta que puedes transformarlo a creación o destrucción el gen ¿Qué nos da creación? Creación te da de base HP 40, ataque 20, hit y true damage y luego la siguiente evolución que debe ser, no sé, pues vendiendo un riñón o vaya usted a saber pues tienes estas tres skills que debes elegir, imagino, una de ellas porque todas no podrás Entonces esta dice que al principio de cada ronda ganará una layer de damage reduction 50%, o sea, la próxima vez que te ataquen, pues 50% menos de daño recibirás creation spirit se añadirá una layer a dos enemigos al final de la ronda será consumida y causa un 100% del target attack o sea que su propio ataque se vuelve contra él el propio enemigo y la tercera opción, reduces la control immunity y un 20% a dos atacados a todos los enemigos que haya atacado nuestro personaje esto por lo que es la creación o sea, ahora vamos a si lo hacemos destructivo mira que bonito el diseño, con esos genes tipo venom ¿Qué nos da de base? HP 40, ataque 20, armor break 10 y skill damage 20 al principio de cada ronda ganar una layer anti-injury shield un 50% del damage de la siguiente ataque será devuelto al enemigo bastante interesante este o sea, te atacan y te devuelves no sé, si eres un tanque te va bien o sea, es como la habilidad de Catalina Destruction Spirit ganas una layer de destruction antes de empezar cada ronda release la skill para consumir todas las dungeon spirits por cada layer que tengas 80% skill damage al target o sea, supongo que entiendo que vas ganando layers en cada ronda y cuando lanzas la habilidad pues un 80% más de daño por cada layer que tengas más tu habilidad de destrucción total y removal of parmon y pues eso cualquier ataque o sea, active attacks yo creo que cuando dice active attack son los ataques directos no los de buff buffos y mierdas estas will clear a layer of buff o sea, cada vez que te ataquen entiendo o cada vez que cuando tu ataques a un enemigo entiendo que es cuando tu ataques a un enemigo pues le limpias todos sus buffos guays y ahora aquí vendrá todo el problema porque he hecho este vídeo solo para que veáis el preview luego ya haremos un directo tranquilamente pero aquí no sé no sé si ni si puedo cogerlo o sea, no sé si lo de aquí si me dejará entiendo que sí porque es la primera y es como la de ejemplo porque cuando he entrado aquí directamente me ha dicho que seleccionara esta que hiciera así que seleccionara uno de estos pero he visto que estaba la flechita este hecho eh para usted señor entonces ¿a quién elegimos? te imaginas que elijo a Max o a Max y se vuelve indestructible no, ahora en serio ¿a quién podemos elegir? pues elegimos a Mephist ¿a quién? ¿a quién? qué nervioso ¿a quién elegimos? ay dios cuánta cosa madre mía qué bonito por cierto aquí pone que Diamonds are required y para reset y para esto no dice nada más de lo que cuesta subirlo entiendo que aquí debe de pasar algo o sea cuando tú gastas aquí no puedes decir cojo esto y luego aquí o sea tiene que seguro me lleve una sorpresa pero me voy a esperar al directo y que decidamos a quién subimos ah qué rico bonito dios mío nueva aventura nuevo mundo nuevos poderes yo estoy entre Mephista Akasha es que viendo dependiendo un poco del propio gen que elijas y la habilidad porque está claro imagínate Akasha que no paran de atacarla le metes el de destrucción y le pones esta 50% del damage será devuelto al enemigo o si no imagínate que yo que sé que te pones y le pones a alita de pollo le pones esta que cuando realiza su skill que que da varios si todo esto de todas las layers que haya no le pones la pluma para que no ataque rápido le pones muy poco speed y si aguanta todo el combate que es imposible pero bueno si tienes dos layers de estas dos rondas más un 80% ¿sabes? por cada ronda más su ataque ojo eh Mephista también ataca a todo el mundo también sería interesante esto parece más para gente de support o sea gente que está detrás tipo yo que sé Pamela o o o tipo alguien ¿cómo se llama esta? no me acuerdo igual eh tipo Artemis y todo eso porque la dejas por ahí atrás o sea va atacando y mira pero esto es un poco loco ¿no? porque o sea cambia el juego bastante ahora todo porque imaginar que tienes puedes tener a toda esta gente pero a lo mejor solo puedes tener a uno o o veremos puedes tener a varios uno con esta skill y y los demás con esta o sea y esta va metiendo estos debuffos a dos así random y la otra cada vez que te atacan no sé cambia bastante el juego si puedes evolucionar a tanta gente es como otro otro mundo a partir de aquí luego seguro que solo me deja hacer uno eh del palo solo puedes tener uno evolucionado vaya a usted saber pero es como otra liga eh de juego esto ahora porque si puedes meter tanto a cada uno un si puedes ponerlo al gen trasplan este ojo no sé no sé luego lo vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver